No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida Usted me pere donado, yo no soy filosofana Pero lo que se me sobra, me va a tapar a pensar Que me tiene jorobado ya de tanto trabajar Usted me perdona don, yo no sé filosofar Usted me perdona don, yo no sé filosofar Trabajar y trabajar y no me cansa ni pa'l sudor Y de tanto tragar humo, tengo humo en el corazón Usted me perdona don, y su alta sociedad Yo me voy con los muchachos, carambas en la revolución Usted me perdona don, yo no sé filosofar Usted me perdona don, yo no sé filosofar Que no, que no, que no, que no, que no, que no sé, no sé filosofar Usted me perdona don, y que yo no sé filosofar Usted me perdona don, usted me perdona don, yo no sé filosofar De Guayana, Paralí